El Apóstol de Jesucristo sostiene que buenos cristianos para Dios siempre serán mejores ciudadanos para el mundo. Porque los altos valores de la doctrina cristiana influyen positivamente en la vida, transformando a la persona y la manera en la que ésta se relaciona con los demás. En el Hotel Marriott, ubicado frente a la Plaza Galerías, en la ciudad de Saltillo, capital del estado coahuilense, se llevó a cabo la rueda de prensa previa a la presentación del excelentísimo Apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, el próximo domingo 11 de marzo en el Coliseo Centenario de Torreón. Diversos medios televisivos estuvieron presentes, entre ellos Televisa, TV Azteca, Multimedios Televisión y también diferentes fuentes periodísticas como Zócalo, Vanguardia, El Diario de Coahuila, entre otros. El diácono evangelista Adrián Calvillo, vocero de la Iglesia La Luz del Mundo en Coahuila y el pastor evangelista Nicolás Gómez Ábalos, dieron a conocer más acerca de la Iglesia La Luz del Mundo y del trabajo apostólico en la doceava etapa de su giro universal, así como todos los pormenores de este próximo evento. Con notable interés, los medios presentes escucharon al vocero Adrián Calvillo, quien expresó que este domingo el Apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, dará un mensaje de amor, unidad y superación espiritual a los asistentes, el cual será también de beneficio a la sociedad coahuilense. Con imágenes de Jonathan Sermeño, informó para LLDM News, Jaime Fuentes.